Y entonces de nuevo ayer los argentinos braviaron y demostraron por qué son con jerarquía campeones del mundo de divisiones inferiores, por qué desde la cantera le meten a los chicos ese chip ganador de que tienen que ir a por todo. Y nosotros los colombianos de nuevo demostramos con el cuadro independiente de Santa Fe y con otros partidos que se han jugado a través de Copa Libertadores, Eliminatorias, Copas Américas, por qué ganamos muy poco. Lo de ayer fue terrible, bochornoso, no solamente porque River haya tenido inconvenientes médicos de cualquier cantidad, sino por la actitud y el comportamiento de los cuadros del equipo cardenal, que estuvieron por debajo totalmente de la expectativa creada, porque lo del COVID no es simplemente Colombia, es a nivel mundial. Entonces, que juegue River con muchachos automáticamente va a llamar la atención y que nosotros nos vamos a quedar mal, ya es normal. Cada vez que vemos una camiseta de Brasil o Argentina, automáticamente el fútbol colombiano se va para atrás. Ya hay susto. River le ganó al Santa Fe solamente con salir al terreno de juego. Cuando era en esa camiseta blanca con esa raya, automáticamente, o con esa franja, automáticamente, ya, ya, iba perdiendo el cuadro independiente de Santa Fe. Y América, en un grupo asequible, solamente revivió ayer, solo ayer revivió. El grupo que debió haber definido hace mucho rato el cuadro de Escarlata. Y ojalá se le pueda dar en Asunción frente a Cerro Porteño con el 1-0 Clasifica. Y ojalá se dé. Por eso hay jugadores con jerarquía. Miguel Borja, a pesar de que no jugó en la victoria del Junior frente a Fluminense, Junior que sí demostró, que podía ir y ganarle allá al equipo brasileño. Y Adrián Ramos son de aquellos jugadores, en especial Adrián Ramos, que demostró por qué hubo tantos años en Europa. Acá le decían, jugador fracasado, jugador que viene a quemar sus últimas pilitas, su última batería en el cuadro americano, y se ha convertido en el bastión de América. Cuando juega Adrián Ramos, América es otra cosa. Si no está Adrián Ramos, América es otra vaina. Pero creo que ya es hora. Ya es hora de que trabajemos a los muchachos desde la cantera. Póngannos a que trabajen y al equipo contrario, no ponganle la camiseta de Brasil y la camiseta de Argentina o de los equipos de Brasil, o de los equipos argentinos, para que no les haga así, para que no se asusten, apenas vean esos uniformes. Hombre, no podemos pasar. Es que son una Copa América. Tenemos, hecha acá, tres Copas Libertadores, en la historia de la Copa Libertadores, y en el evento más veterano de este continente o de este mundo, que es la Copa América, una sola, una sola. No ganamos porque nos asustamos. No ganamos porque no se le ha enseñado a los chicos desde abajo, que tienen que ser jugadores que no se asusten al ver a sus rivales. Nosotros, que la generación dorada, que con la generación dorada tenemos que caer campeones del mundo. ¿Campeones del mundo de qué? ¿De dónde? ¿Por qué? Si cuando vemos equipo nos asustamos, ¿cuál campeones del mundo? Todos no tenemos la ropa para ganar la Copa América, pero sí queremos ser campeones del mundo. Ahora, generación dorada, ¿qué? Cada 20 años, cada 20 años aparecen jugadores que pueden hacer un poquito más en la historia del fútbol colombiano. Hombre, ya no más, ya no más, señores de la cantera. Ya no más queriéndose parecer a Guardiola, queriéndose parecer a Zidane, queriéndose parecer a Klopp. Ya no más. Trabajen esto. Esto de los muchachos. Trabajen esto de los muchachos. Y nosotros los periodistas también dejemos de agrandar. Dejemos de decir lo que no somos. Dejemos de hablar y de mirar por encima del hombro a quienes han hecho más. Porque es que también llegamos mano a mano, de igual, sin volvernos chiquitos, sin volvernos chiquitos, a la gente y a los equipos se respetan ganándoles. Se respetan pintando caras. Se respetan sin arrugar. Si usted arruga, eso ya no es respeto. Eso ya no es irrespeto, pero con usted mismo. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.